¿Cómo es posible que hoy, como lo denunciaba nuestra diputada Milagros Paz, mientras el gobierno, mientras el ministro de Alimentación está importando atún de Ecuador y de México, resulta que nuestras atuneras, las venezolanas, las que pescan en nuestras tierras, resulta que no tienen materia prima, pero además que tampoco se les han dado envase? ¿Cómo es posible que con 82 millardos de bolívares en presupuesto, hoy el Ministerio de Alimentación no tenga políticas para detener esos 29 millones de venezolanos, esos 9 de cada 10 venezolanos que han perdido entre 5 y 20 kilos de peso en los últimos días? Hoy le llevamos al general Rodolfo Marcos Torres bolsa de basura para que vea cuál es la principal fuente de alimentación de 3 millones de venezolanos que hoy están comiendo desperdicios. Y lo que nos conseguimos es los de siempre, un Ministerio de Alimentación, una oficina, un general rodeado de 80 a 100 guardias nacionales custodiándolos y de cualquier cantidad de funcionarios públicos del Ministerio de Alimentación que su trabajo es justamente resguardar y evitar que los venezolanos, que cualquier venezolano pueda entrar a preguntarle qué es lo que está haciendo por nosotros. Hoy no puede ser que veamos funcionarios que mientras están rodando en sus camionetas no vean el pueblo y el hambre que está pasando a más gente. Hoy nosotros, nuestros compromisos, nosotros no fuimos al Ministerio de Alimentación como diputados o como partidos políticos, como Primero Justicia. Hoy nosotros fuimos como venezolanos que no aceptan poder ver a otros venezolanos pasando roncho y buscando comida. Aquí hay un compromiso con la gente, un compromiso con nuestro pueblo, con todos aquellos que nos indignamos que mientras unos pocos están viviendo la gran vida, hay venezolanos que hoy buscan comida en la basura. Hoy no puede ser que mientras los venezolanos están pasando hambre y en Venezuela se han muerto 17 niños presentando más síntomas de desnutrición, exista Samar López Bello que se ha hecho millonario con el negocio de la corrupción en la compra de alimentos. Hoy no puede ser que en lo que va de año se han pagado 150 millones de dólares en sobreprecio solamente por la esclava. Pero esas 4 millones y medio de cajas que han llegado a Venezuela a través de la FLAB solamente son dos días de comida para el país, mientras que el resto del país está pasando algo. Aquí lo que le queríamos decir al General Rodolfo Marcos Torres, quien sabemos que no conoce muchas cosas sobre lo que es el tema de alimentación, es que justamente por cada kilo de comida que usted trae en esa caja nosotros pudiéramos producir 16 veces más en nuestro país con los productores venezolanos, sembrando en nuestro campo, con nuestra industria y reactivando lo que es el trabajo en Venezuela.